Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis juguetes Oh, está sonrido a sonar Hay un plan famoso en pocos días Y ahora yo lo veo Cura ciegos Devuelves la salud Y eres Dios Y eres un rey Hace con pura falacia Eso de Cristo Así que eres Cristo Y eres Jesucristo Si es verdad que eres divino Agua sea rovino Si lo consigues Sabe la verdad Ay, verdad Tu libertad En muy poco tiempo Has causado sensación Y dicen que ese año es una revelación Ay, qué pena Si nada es verdad Pero lo sé que estando aquí Lo vas a demostrar Así que eres Cristo Ay, verdad Jesucristo Que da tu fuerza divina Y al pasar de medicina Si lo consigues Sabe la verdad Vamos Simple es que es más ¡Adiós! ¡Adiós! Detiene titulación Yo vivía en mi palacio Con el Mano, con el Richie, con el Joaquín, con el Toyo, con el Rafi, con el Cástrico Con tantos chiquillos Que desde pequeño jugábamos al papá y la mamá Si es verdad que eres Cristo, el gran Jesucristo Y si eres más que rey, vamos a hablar de una vez Es lo que pasa, no te gusta mi casa Vamos, no esperes más Quiero ir a la casa No me demes Cristo, el gran Jesucristo Oye, aquí no, que eres Dios No me demes Cristo, el gran Jesucristo No me demes Cristo, el gran Jesucristo Yo soy la única, Superstar Ya, 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 ya Báigan aquí Báiganse todos Quiero un contigo Ya, 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 ya Yo soy la única, Superstar